¿Por qué siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí? Cada dos centímetros de ti retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. ¿Por qué siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte? ¿Por qué siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí? ¿Por qué siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí? Ni los reencuentros, una palabra fuerte se realiza en el mismo punto. Iríamos al colapso y hasta el fin del mundo, el sol se levanta y se está acabando mi coro. Sal de la cama y mueve tus piernas. Corriendo, corriendo y resbalando. Es verdad que necesitas el calor de otro para poder dormir. Abre bien, bien los ojos y no escuchar el zumido al dormir. Luego de alejarme, ven de nuevo a susurrarme. Corriendo, corriendo y resbalando. Es verdad que necesitas el calor de otro para poder dormir. Calor de contacto. ¿Cuál es una urbanización excepción? Para que no cuida.